A lo largo de este video irás viendo los 18 disfraces más tenebrosos usados antiguamente. Los más modernos son de los años 50 y los más viejos del siglo 19. Halloween es una fiesta que se empezó a celebrar en los Estados Unidos en el año 1840 aproximadamente, aunque solo de manera masiva hasta 1921. En el caso de Chile, esta festividad llegó en los 80 solo a los barrios acomodados y luego se fue expandiendo a toda la población. ¿Alguna vez te habías preguntado por qué antes los disfraces eran tan oscuros y tétricos e inclusive simples? La respuesta es sencilla y es que antiguamente ellos fabricaban sus trajes, no se vendían como es ahora y eso duró por lo menos hasta los años 40. La otra parte para que Halloween se volviera tan viral fueron los medios de comunicación quienes la convirtieron en una fiesta de masa mundial. Desde los años 20 hasta la actualidad, esta festividad ha tenido alguna que otra variación, pero nunca olvidando su esencia. El paso del día de los vivos al día de los muertos. Este día tan especial en el que los fallecidos volvían al mundo ha sido retratado en varias películas y series de televisión. Una de las más conocidas es American Horror Story, que en su capítulo de Halloween revive la tradición de la noche más terrorífica del año, donde los muertos pueden caminar libremente entre los vivos. Ahora en tu pantalla te mostraré los 18 disfraces. Es notable lo bien que estaban construidos, de hecho me atrevería a decir que esos asustarían mucho más que alguno comprado en una feria o tienda especializada. Y es que justamente esa era la intención de estos disfraces, que fueran terroríficos. Halloween es una fiesta del más allá, en donde los espectros empiezan a deambular por las calles. Si piensas disfrazarte este Halloween, no olvides las imágenes que te he mostrado. Estoy segurísimo que si sales como alguno de estos niños, más de uno quedará asustado. Y sobre todo, mira la creatividad que tuvieron ellos. Con simples sábanas y cajas crearon disfraces tan terroríficos, que hasta el día de hoy provocan escalofríos. Si el video te gustó, dale like, compártelo y suscríbete si aún no lo has hecho. Un saludo a todos, soy TheCrisAlfa y adiós.